Y en mis sueños siempre estás ahí Y en la noche me da con pensarte Te fuiste y tus recuerdos sigues aquí Con mis ganas de volver a darte Hay que ser, que ser Pa' qué andar pensando en la última vez Como tú nadie lo hace Déjate y hagamos que pase Mamá se, mamá se, mamacita Yo soy tu maleante, tú mi bellaquita Quiero que te vengas, te quiero cerquita Yo siempre pa'lante y ella no se quita Mamá se, mamá se, mamá sota Tú estás buena y de lejos se nota Veníte vestida y te quiero sin ropa Hoy voy a quitarme el nacer con tu boca Mi bebecita que no se quita Que se calienta como una emita Se moja toda con tu vieja de posita No es por amor que eso allá abajo le palpita Tocotó, 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 ese cuerpito se lo tocotó A ella se le hace un sofocón, yo fiel que se lo provocó Ya se iba a ir porque se le sonó pero se desabotonó Y yo que no me canso Dando, dando, dándote Yo aquí encima y yo guiando la Porsche La luna viendo cuando la descapoté Yo colocándote y al oído diciéndote Mamá se, mamá se, mamá se, mamacita Yo soy tu mareante, tú mi bellaquita Quiero que te vengas, te quiero cerquita Yo siempre pa'lante y ella no se quita Mamá se, mamá se, mamá sota Tú estás buena y de lejos se nota Y no te digas, te quiero sin ropa Hoy voy a quitarme, la sé con tu boca Es fanática de lo sensual Ella tiene una foto mía Y ya me la puedo imaginar Lo que hace cuando está solita Pero no le voy a preguntar De escuchar su voz cuando se agita Por su manera de destinar Puede imaginarme lo que está haciendo Si le hablo mal o se pone intranquila Pasa su mano por todo su cuerpo Cuando le digo todo lo que él haría Puede imaginarme lo que está haciendo Y eso que solo es una foto mía ¿Qué pasará cuando nos encontremos? De seguro que se le explicaría Cada vez que hablamos me dice que quiere verme Loca por conocerme, solo piensa en ese día De mi fotografía es lo que le daña la mente Con el cuerpo que tiene dime quién no le daría Llamar de madrugada tan caliente como siempre Me habla de una manera que ni yo me atrevería Veremos lo que pasa cuando me tenga de frente Es que al igual que ella también pienso en ese día Es fanática de lo sensual Ella tiene una foto mía Y ya me la puedo imaginar Lo que hace cuando está solita Pero no le voy a preguntar Escuchar su voz cuando se agita Por su manera de respirar Puede imaginarme lo que está haciendo Si le hablo mal o se pone intranquila Pasa su mano por todo su cuerpo Cuando le digo todo lo que él haría Puede imaginarme lo que está haciendo Y eso que solo es una foto mía ¿Qué pasa ya cuando nos encontremos? De seguro que se le explicaría Lo que le gusta cuando ella me llama Cuando me habla a través de la cama Pone voz de deseo Hasta me echa fiel De su fantasía Era cúpula mía Poco a poco relata Lo que le pasa en su casa Debajo de sus amas me escondía De como lo prefería Con preguntas insistía Hasta que en su juego me volvía Es fanática de lo sensual Ella tiene una foto mía Y ya me la puedo imaginar Lo que hace cuando está solita Pero no le voy a preguntar Escuchar su voz cuando se agita Por su manera de respirar Puede imaginarme lo que está haciendo Si le hablo mal o sea por intranquila Pasa su mano por todo su cuerpo Cuando le digo todo lo que él haría Puede imaginarme lo que está haciendo Y eso que solo es una foto mía ¿Qué pasa ya cuando nos encontremos? De seguro que se le explicaría Y Chanchi y Maldi plan B Plan B, plan B En el Love and Sex Love and Sex Ajá Na, 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 na En la pista Fino como el gay Con el dúo del sex Durante el coach Pina Record Con Chanchi y Maldi Plan B, plan B ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.